¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Te has vuelto toda una experta! En esta escena, tiene lugar el último enfrentamiento entre las dos mosqueteras y el varón. Habrá muchos movimientos, así que hagan tal y como ensayamos. Bien, prepárense. Luces de aguerro tipo. ¡Acción! ¡El cielo está muy bonito! ¿No les parece? Me recuerda a aquella noche hace diez años. Y ahora que me doy cuenta, hasta puedo oler la suave fragancia del té en el aire. ¡Cállate! ¡Asesino! ¡Tú mataste a nuestra madre! ¡Pero, mi querida Iris! ¿Cómo puedes hablar así a tu padre? Preferiría morir antes que llamarte padre. ¡Hijas mías! Son ustedes tan sumamente obstinadas como su estúpida madre. En esta sociedad, el dinero y el estatus lo son todo. Su madre pensaba que podía chantajearme utilizándolas a ustedes dos para que le diera todo lo que me pidiese. ¡Pobre de ella! ¡Qué ingenua! Mamá, nunca te pidió nada. Ella solo quería que tuviéramos una vida normal, como los demás. Fueron ustedes con el veneno de sus prejuicios. Los que asesinaron a nuestra madre. Comparadas con ese veneno letal. Estas balas con las que voy a atravesarte el corazón serán un dulce final. ¡Ojo! Tan ingenuas como su madre. ¿De verdad creen que han ganado por el simple hecho de tener unas pistolas? Entonces, veremos quién gana. El dinero y el estatus, o sus pistolas. ¡Los! ¡Tráigamelas! ¡Hay demasiado de ellos! ¡Ojo! ¡Con cebredos! ¡No se va a estar bien! ¡Coveramos a los demás, Iris! ¡La madre también estará mirando sobre nosotros! ¡Durlings, no! ¡Perdiste! ¡Perdiste! ¡Nunca pensé que perdería contra mis propias hijas! ¡Ni somos tus hijas, ni esa casa es nuestro hogar! ¡Entonces, díganme! ¿Por qué hacen todo esto? Perdieron a su madre, y ahora quieren asesinar a su padre. ¿Qué quieren conseguir con ello, aparte de ir a la cárcel? ¡Queremos que se haga justicia! ¿En serio? ¡Se acabó! Sí, por fin, se acabó. ¿Y así, así termina la quinografía? ¿Este es el final de... de la historia? Tulip, ¿a dónde irás ahora? No lo sé, Iris. Tal vez, a un lugar repleto de flores. A mamá, siempre le ha gustado ir allá donde hay flores. ¿Y tú? Me gustaría visitar la tumba de mamá. Buena idea. Tulip, mira. ¿Qué pasa? Es una rosa arcoiris, la flor favorita de mamá. Mira, está abierta. Espléndido. Maravilloso. No pensé que fuéramos a grabar esta escena también, y de una vez. Muy bien. Actuación de Tulip e Iris, Sefini. Ayaka, Chebreyus, enhorabuena. ¡Qué actuación tan sublime! Gracias, chicas. Chebreyus y yo, hemos grabado nuestras escenas tan rápido que hasta da pena terminar. No sabes cómo te entiende Paymon. Pensar que Paymon ya no podrá usar la claqueta le pone muy triste. Pero rodar una quinografía ha sido una experiencia muy divertida. Tú también estuviste genial, Chebreyus. A Paymon le encantó cuando dijiste eso de... Queremos que se haga justicia. Esa es la frase que más me gusta de toda la novena. Aún recuerdo intentar interpretarla en mi habitación las primeras veces que la leí. Maya, Chebreyus, cada vez tienes más facetas que le sorprenden a Paymon. ¿A quién no le gusta un final en el que se castiga a los malos y la justicia prevalece frente al mal? Además, no olviden que soy la capitana de la Unidad Especial de Seguridad y Vigilancia. Capitana, tengo algo urgente de lo que informarle. Discúlpenme, vuelvo en un momento. ¿Por qué se la llevan de repente? Quería darle mis felicitaciones. Parece que se trata de algún asunto oficial urgente. Pues menos mal, que su rodaje fue tan bien, porque habría sido un poco complicado reajustar el plan. Bueno, solo quería decirles que hoy terminamos antes, así que pueden irse a descansar. No me creo que la misión sea hasta aquí, no me lo creo. Por cierto, Ayaka, ¿actúas muy bien? ¿De verdad nunca te has planteado ser actriz profesional? ¿Conozco una excelente compañía de teatro que está buscando una actriz principal? Muchas gracias por sus palabras, directora Furina. Pero tengo muchas cosas que hacer en la comisión yashiro de Inazuma, así que no podré quedarme en Fontaine para dedicarme a la interpretación. Eso sí, atesoraré esta experiencia para siempre en lo más profundo de mi corazón. ¡Oh, vaya! Pues qué pena. Bueno, si alguna vez cambias de idea, ya sabes dónde estoy. Creo que me iré dentro de poco. Aunque ya haya terminado mi parte, en los próximos días me gustaría venir a ayudar. Charmed, Paimon, nos vemos mañana. ¡Sí, nos vemos mañana! De acuerdo, hasta mañana. ¿A dónde vamos ahora? ¿A investigar con Chebrius? Charmed, Paimon, vengan conmigo. ¿A dónde? Nuestro barco por fin se ha encontrado con una isla solitaria. Paimon está agotada. Tener que flotar por un camino tan largo después del rodaje. Bueno, Chebrius, ¿para qué nos has traído hasta aquí? ¿Tienes alguna pista nueva? Así es. No es una prueba concluyente, pero sí una que puede llevarnos por el buen camino. ¿Han oído hablar de Emily? ¿Te refieres a la famosa perfumista? Sí, me llevo muy bien con ella. A veces hasta me ayuda con algunos problemillas. Hace poco le envié la rosa arcoiris que encontré en la escena del crimen. Al fin y al cabo, suele trabajar mucho con flores. ¿Y qué dijo? Que no había ninguna marca extraña en ellas y que tampoco había nada especial en la tierra. Pero lo que Emily descubrió fue que la rosa arcoiris de la escena pertenecía a una variedad muy poco común. ¿Hay distintas variedades de rosa arcoiris? ¿Estamos hablando de las mismas flores que hay por toda Fontaine? Las flores cultivadas por personas tienen ciertas diferencias con respecto a las que crecen en la naturaleza. Ya sabíamos que la variedad que encontramos en la escena la había cultivado una persona. Pero como profesional que es Emily, nos ayudó a acotar aún más el rango de búsqueda. O sea, que si averiguamos quién plantó esa variedad, sabremos quién es el asesino. Efectivamente. Y tras examinar muchos registros de compra, descubrimos que en Fontaine solo hay una persona que haya plantado esa variedad de rosa arcoiris. ¿Solo una? ¿Y quién es? ¡El autor de la novela! ¿Qué dices? Pero bueno. Pero, 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 bueno. Pero, ¿no dijiste que...? Sí, y mantengo lo que dije. No creo que él haya asesinado a nadie. Pero eso no quita que el asesino haya podido ir a su casa o que le vendiera alguna de esas rosas. En cualquier caso, no se va a salvar de un interrogatorio. Eh, miedito. No sé quién es peor. ¿Quién tiene que intimidar más? ¿Si Jelan interrogando o Chebreyus? No tengo ni idea. O sea que, ¿ahora vamos a...? Sí, a la casa del autor. Es esa casa de allí. ¿Cuántos mecagendarmes hay alrededor? Esto no suele pasar con las casas de la gente. Según lo que me dijo la última vez que lo vi, es porque no quiere que lo molesten. Sí que hay flores en su jardín. Pero, ¿no le resulta complicado recogerlas con tantos mecagendarmes por aquí? Por eso, precisamente, creo que está relacionada de algún modo con el asesino. Bueno, ¿vamos a hacerle una visita? Por seguridad. Me desharé de algunos mecagendarmes antes de ello. ¿Cómo lo vas a hacer desde tan lejos? No olvides, Paimon. Paimon, es que te has olvidado de que yo soy una mosquetera de verdad. Jeje, es verdad. Nos ponen ahora el modo... Ah, me gusta, me gusta. Pulsa una vez el botón de apuntar para iniciar dicha acción. Cuando estés apuntando a un enemigo, pulsa una vez el botón de disparar para abrir fuego contra él. No cae de una, ¿eh? Es como el Mittal Sur. No, como el Mittal Sur. Sí, como el Mittal Sur de dos. No, como el Mittal Sur. Listo. Vamos. Espera, espera. Paimon se está poniendo nerviosa solo de pensar que ahí podría estar el asesino. ¿Puede repetirle a Paimon lo que vamos a hacer? Primero, llamamos a la puerta para comprobar que entrar sea seguro. Y luego le preguntamos si estaría dispuesto a acompañarnos con la guardia para hacerle unas preguntas. ¿Y no podemos arrestarlo directamente? Aún no tenemos pruebas suficientes para demostrar que sea el asesino o su cómplice. Pero me gustaría que, cuando llamemos a la puerta, me ayudaran a arrancar una rosa arcoiris para llevársela a la gendarmería fantasmal. De acuerdo, no te preocupes. Ten cuidado, chevreyus. ¿La rosa arcoiris la quieres ahora o luego? Vaya forma de empezar. Señor Baptiste, ¿está usted en casa? ¿Pero quién es a estas horas, Capitana Chevreyus? Hola, señor Baptiste. ¿Me importaría acompañarme con la guardia? Aún hay algunas preguntas que nos gustaría hacerles sobre el caso. ¿Es sobre ese asesinato con arma de fuego? No le puedo decir nada por el momento. Entonces, seguro que es eso. ¿Vendrá conmigo, señor Baptiste? Señorita Chevreyus, dije que le ahorre el mal gasto de tiempo. Y esas de ahí, ahorrense eso de arrancar mis flores, que aún no se han abierto por completo. Vale, vale. ¿A qué se refiere con ahorrarme el mal gasto de tiempo? Yo soy el asesino. Ah, pues ya estaría. Confesó. Tranquilas, no tengo ningún arma. Mi pistola está en el jardín trasero. Señor Baptiste, tengo el deber de avisarle de que cualquier cosa que diga podrá ser usada en su contra ante un tribunal de justicia. Lo sé. Odio esta sensación. ¿El qué odia? ¿Que haya confesado el crimen o haberse equivocado? Las dos cosas. ¿Por qué no hiciste eso a la víctima? Por la misma razón que en mi novena. Por ne... Por venganza. Sabía que no habían averiguado mi relación con él. De lo contrario, hace tiempo que la guardia me habría arrestado. Pero siempre recordé su cara. La cara del asesino de mi madre. Pero su madre está viva. Sabes perfectamente que soy adoptado. Me refiero a mi madre biológica. No decía nada al respecto en los registros del orfanato. Perdonen a un pobre niño de seis años por mentir para protegerse a sí mismo después de haber visto a su madre morir. Enfrente de sus narices. Entonces, ¿todo lo que se cuenta en la novela es real? No, claro que no. La novela es una obra ficticia con ciertas partes retocadas por propósitos artísticos. Lo que sí es cierto es que... Soy el hijo ilegítimo de un aristócrata que mató a mi madre. La persona que mataste no tenía ni un moro. Ese señor era un sicario. Un monstruo que le puso las manos encima a mi pobre indefensa madre por un puñado de moras. Si de verdad fuera así, no nos contarías todo esto. En realidad, aún no has acabado con el auténtico asesino de tu madre. Nunca pensé que la capitana de la Unidad Especial de Seguridad y Vigilancia diría algo así. Solo tengo ciertas dudas sobre tus motivos. Mis motivos son muy sencillos. Estoy cansado. No puedo seguir cargando con este peso. A lo mejor piensas que soy de esos que no se atreven a apretar el gatillo. Y tendría razón. Porque el auténtico sufrimiento es lo que ocurre después de hacerlo. ¿Tan fácilmente vas a renunciar a tu venganza? Con todo el poder y dinero que tiene esa persona, dudo mucho que pueda llevar a cabo mi venganza. Y entonces, ¿esto no es lo que pasa en tu libro? Acabo de confesar un asesinato, capitana. ¿Intenta convencerme de que cometa otro? Hombre, la verdad es que es... ¿Cómo se llama ese aristócrata? ¿Y cómo puede demostrar que todo lo que ha dicho es cierto? Bueno, estaré encantado de explicárselo en privado. Claro. ¿Podemos hablar en privado con la guardia? No. Me refiero a un lugar en el que nadie más nos pueda oír. Está bien. Usted irá. Con nadie más, me estaba refiriendo a esas dos que han venido con usted. Solo se lo contaré a usted. Está bien. Nos vamos. De acuerdo. Gracias. Chedrejus, ten cuidado. Hombre, yo más bien diría que tenga cuidado él. Y bien, ¿de verdad está dispuesta a creerme? Tendré que escuchar lo que tiene que decir antes de juzgar. De acuerdo, pues escuche bien. Ahora todo tiene sentido. ¿Con qué me crees? ¿No quieres hacer pública la verdad? No, claro que no. Al menos de momento. ¿Y por qué me cuenta todo esto? Usted que ha leído mi novela, ¿por qué cree que lo hago? Aunque fuera usted ahora mismo a contárselo a la prensa, él lo negaría todo. Ha pasado tanto tiempo. Van a ser 20 años de ello. Al no haber pruebas, aunque alguna vez haya emergido del mar, una isla solitaria, ahora mismo estará en las recóndidas profundidades del océano. La justicia nunca lo encontrará. ¿Cómo lo sabe si no lo ha intentado? Sé que, como capitana de la Unidad Especial de Seguridad y Vigilancia, usted está del lado de la justicia. Pero, ¿de verdad cree que meterlo entre rejas es hacer justicia? Apuesto lo que sea, a que vivirá como un rey en el fuerte merópide. ¿Qué quieres decir con todo eso? Fui a ver el rodaje de su kinografía. Hizo muy bien. El papel de mosquetera. Eh, ¿le está proponiendo lo que yo creo que le está proponiendo? ¿No cree que apretar el gatillo contra el mal es el único castigo que se merece? ¿Quieres que le deje libre para que pueda ejecutar su venganza? No, capitana Chebreyus, sé que no puede hacer eso. Lo que quiero es que se venga por mí. Pues sí, le estaba proponiendo lo que yo creía que le estaba proponiendo. En un lugar cercano. Sí que se está tomando su tiempo, Chebreyus. ¿De qué estarán hablando? Pimon está muy preocupada. ¿Y si está en peligro? Confía en sus habilidades. Bueno, tiene razón. ¿Quién crees que es el verdadero culpable de todo esto? ¿Y por qué el escritor no quería que escuchásemos la conversación? Perdón por la espera. Chebreyus, ¿cómo te fue? ¿Ya sabes quién es ese aristócrata? Llamé a alguien para que escoltara a Baptiste hasta la guardia y lo interrogaran. Tal y como dijo, en el jardín trasero estaba el arma del crimen. Pero, ¿qué hay del nombre del tipo que está detrás de esto? Sí, él lo ha dicho. Pero ahora tengo que ir a encargarme de unas cosas a la unidad especial de seguridad y vigilancia. ¿Qué pasa? ¿Y por qué? ¿Parece que Chebreyus nos está ocultando algo? En los próximos días estaré ocupada con el gaso y no pasaré por el rodaje. Bueno, si no nos lo puedes contar, ¿estaremos atentas a las noticias del pájaro de vapor? En realidad, me gustaría pedirles otro favor. ¿Cuál? A ver, vaya forma, ¿en serio? De verdad. Dos días con el mucho texto y cuando el mucho texto se pone interesante y no es mucho texto, no lo cortan. Muy bien. Perfecto. Todo perfecto.